Vamos a ver la espectacular goleada de Achirense que definía si quedaba primero o segundo, finalmente quedó primero y va a enfrentar a Benur, el primer tanto del partido viene de parte de Adriano Fariña, tercer tanto en el torneo para el equipo, en realidad para Adriano luego vemos el tanto de Horacio Lindio Cáceres, el 2 a 0 para el equipo de Achirense Alejandro Verón, un verdadero golazo, convirtiendo el tercer tanto del partido el segundo en su cuenta personal a nivel del torneo luego llegamos a ver el espectacular golazo de Patricio Cartosio gran y espectacular gol después de una gran jugada del equipo de Miguel Ángel Fullana estamos viendo nuevamente el tanto de Horacio Lindio Cáceres dándole el 5 a 0, el 5 a 1, Matías Barone le daba para colegiales gran goleada también de Libertad de Concordia, 5 a 0 frente a Aviale de Entre Ríos, abrió el marcador Marcos Mosqueira para el equipo local, luego Gustavo Trinidad ya en el complemento de penal, le daría el segundo tanto al equipo de Concordia llegaría el tercero, porque allí empezaría ya la goleada el tanto de Claudio Servi para poner el 3 a 0 el cuarto, ya para terminar de liquidar la historia sería por parte de Elías Barzola, el primero de su cuenta personal ya que llegaría a meter el segundo del partido el cuarto del torneo justamente Barzola para cerrar la goleada, 5 a 0 ganó Libertad frente a Aviale Braseur Gabriel, el arquero de Aviale que se mandó una jugada bastante polémica en el primer tanto del partido 0 a 0 Puerto San Martín con Belgrano de Paraná Belgrano va a estar jugando contra Tiro Federal de Rosario por los cuartos de final, 0 a 0 en Puerto San Martín gran victoria de Benur en calidad de visitante frente a Sportivo de Ravea de Enado Tuerto 2 a 0 ganó la BH, el primer tanto del partido lo marcó Jonathan López Matías González metería el segundo y ahora Benur espera por Achirense muy raro el partido entre San Jorge y Aguirre Aguirre forza el desempate frente a Diur primer tanto del partido Temperini en las perlitas vamos a ver que no lo festeja de hecho se agarra la cabeza aunque ahora en las imágenes no lo veamos a los 89 minutos Agustín Lavezzi convierte el empate 1 a 1 y 3 minutos después termina convirtiendo con 3 metros adelantados y los jugadores suplentes atrás del arquero termina convirtiendo el tanto que le da el desempate frente a Diur 9 de julio le ganó 1 a 0 a Tiro Federal Martín Artego que marcó el único tanto del partido y Tiro ahora espera por Belgrano